Y suena que suena Bombardeamos los últimos éxitos Rony el Sol Cuando yo te quería, cuando yo te amaba Te entregué mi cariño y toda mi confianza Cuando yo te quería, cuando yo te amaba Te entregué mi cariño y toda mi confianza Todo lo que te daba era por verdadero Pero no valoraste al cuerpo Espera más próximamente